Las cifras que reporta hoy el Inegi no son buenas, Ernesto, ¿no? Claro, está comparando este primer trimestre contra el primer trimestre del año pasado. Y en concreto te está diciendo hay 2.1 millones de personas que estaban antes ocupadas y ahora ya no lo están. Esa es, digamos, la cifra más... Es nuestro adeudo. Esta es la factura. Así es. Luego, como mucha gente tenía su trabajo fijo en la economía formal y lo perdió, pues se ha empleado en alguna otra cosa. Pero aquí, vamos a decir, es el universo de lo que se llama subocupación. Y esa subocupación trae un incremento de 2.1 millones de personas. Es una tragedia a nivel nacional y yo te diría, esto habría que combinarlo con otra noticia de que el viernes la Comisión Reguladora de Energía calcela 208 permisos para actividades relacionadas con la generación de energía. El criterio principal para esa cancelación es todos estos permisos en los últimos 12 meses no tienen registros de ventas. Bueno, pues es que habría que preguntarse quién sería el valiente de seguirle invirtiendo en un proyecto que trae un permiso que está colgado de una telaraña. Pues imposible. Y eso daría la competitividad del país y con toda una serie de consecuencias que podrían, al final de cuentas, beneficiar a la sociedad que, pues, están cancelándose y, por lo tanto, están nulificando la posibilidad de que personas subocupadas se encuentren en un empleo. Que nuestra economía se vuelva más competitiva, que haya más atracción hacia la inversión, que es el principal motor de cualquier economía. Pues, pues, una tristeza, hombre. Sí, no son datos buenos, son datos incluso sin caer en el alarmismo, pero son datos terribles que debieran propiciar que el gobierno dijera, a ver, ¿qué podemos hacer para que se genere empleo más rápido y empleo formal? O sea, inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, surgen las ideas. A ver, ¿por qué no les damos un año de no pagar el IMSS, por ejemplo, no? A ver, ¿por qué no damos incentivos de que no se pague el impuesto a la nómina? ¿O por qué no le damos un descuento? ¿No? ¿Algo? Al punto que no haya nada, simplemente con que el gobierno se comprometiera y lo cumpliera, a respetar el Estado de Derecho, a no trastocar la Constitución con sus iniciativas de leyes que van en contra de la Constitución y respetarla, respetar el Estado de Derecho. Yo creo que con eso sería más que suficiente como para que, claro, si tuviera credibilidad, para que los agentes económicos regresaran de nuevo a ver bien el invertir en México. Pero pues esto ahorita, al contrario, ¿no? Está generando cada vez más preocupación y más temor para invertir en México. Se está dando una primera reunión de evaluación del T-MEC con los tres países y es una vergüenza que, en el caso de México, pues se van a ir a ver el asunto laboral, se van a ir a ver el incumplimiento de los acuerdos del T-MEC, la cuestión de energía, esta cancelación. Este asunto va a salir en esta revisión, tendrá que salir, por supuesto, a ver qué nos dicen nuestros socios y a ver cómo responde México.